A veces hay días en los que no tengo ni idea de cómo empezar el vídeo, pero una cosa sí que os quiero decir es que quiero aclarar que el vídeo que subí hace dos o tres días, o sea, dos o tres vídeos atrás, el de Relájate y sé feliz o Mímate y sé feliz o algo así era el título, es 100% un vídeo mío, en ningún momento ha sido una colaboración con ninguna empresa. Si os podéis fijar en el vídeo, en ningún momento enseño ningún producto ni nombro ningún producto porque esa no era la intención, la intención era simplemente daros un mensaje de cuidar vuestra salud emocional, pensar en vosotras mismas, pensar que hay gente que está pasando por lo mismo que vosotros, que a lo mejor sí, daros un mensaje de felicidad, un llamado a relajaros, a no estresaros, a ser felices con los que tenéis. Y la verdad es que no me ha molestado, sino que me ha dolido o me ha parecido, no sé, me ha dolido el hecho de que muchas pensaseis que era una colaboración con alguna empresa o que estaba intentando venderos un producto, en ningún momento eso ha sido mi intención, así que lo siento muchísimo si os habéis sentido que os estaba intentando meter algo por los ojos, en ningún momento ha sido esa la intención. Y simplemente quería aclararlo, los vídeos que yo hago con colaboración lo pongo en la cajita de información y los vídeos que hago para las compañías que ellos ponen en sus páginas o en sus canales, obviamente son colaboraciones porque los estoy haciendo para ellos, pero este vídeo en ningún momento ha sido una colaboración, no lo pone en la cajita de información, así que no ha sido, ha sido un mensaje directamente de mi corazón y espero que al vuestro. Y bueno, me dejo de líos ya, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como pone en el título, espero que lo haya puesto así, quería daros una especie de secretos, 10 secretos o trucos de chicas que os van a hacer la vida mucho más fácil, así que quedaros a ver cuáles son esos secretos. Si la forma en la que os habéis estado poniendo el corretor hasta ahora ha sido solamente en la zona de la oreja, lo habéis estado haciendo mal, la forma en la que lo tenéis que poner es en la zona de la oreja, de hecho, de la ojera y también bajároslo un poquitín en forma de V y esto no solo va a tapar las ojeras y a cubrirlas, sino que también le va a dar un look más iluminado a la cara y va a hacerte ver mucho más despierta. Si alguna vez estáis trabajando con sombras de colores y queréis que las sombras sean muchas más potentes y los colores sean muchos más potentes, poneros debajo un lápiz de cualquier color, puede ser blanco, puede ser azul, cualquier color, debajo y esto va a hacer que cuando os pongáis la sombra encima se quede pegada a ese lápiz y además el color quede mucho más potente. Para todas aquellas que se os dé fatal la línea del ojo, que yo soy una de ellas, un truco que me ha sacado de apuros es simplemente seguir la línea de pestañas de abajo, no olvidaros de la de arriba, empezar por el rabito y seguir simplemente la línea de agua, o sea, la línea de las pestañas de abajo y de esta forma tendréis las dos líneas de los dos lados iguales. ¿Quién quiere tener pintalabios en los dientes? Obviamente nadie y una forma muy fácil de evitar que esto pase es simplemente aplicaros el pintalabios y una vez que está aplicado poneros el dedo en la boca, sacarlo y todo lo que se os quede en el dedo será lo que teníais en la parte interna de los labios que podía haber terminado en los dientes. Como seguramente sabéis, una de las cosas que están más a la moda últimamente es marcar la forma de nuestros labios y no solo marcarla sino también hacer que parezcan mucho más gorditos y una de las cosas que podéis hacer es coger un iluminador o una sombra brillante y ponerosla justo en el arco de cupido y esto lo que va a hacer es darle obviamente más luminosidad, lo que va a parecer que esté más elevado y le dé más volumen y también marque la forma del arco de cupido. Otra cosa que podéis hacer también es coger el mismo iluminador y ponerlo en el centro del labio de abajo y del de arriba y esto igual le va a dar más dimensión a los labios. ¿Cuántos de vosotras no se ha dado un baño en perfume literalmente? Antes de salir de casa, un montón de perfume por todos lados para aseguraros de que no se va a ir a ningún sitio y lo vais a tener todo el tiempo que estéis fuera. Yo soy culpable, una nube de perfume y después yo paso por la nube y me quedo enterita, repleta de perfume pero una forma en la que podéis ahorrar perfume y aseguraros de que dure todo el día es ponéroslo en zonas donde el latido del corazón es más evidente, como detrás de las orejas, en las muñecas, en la parte interna de los codos y justo detrás de las rodillas. Si alguna vez os habéis olvidado por completo del colorete que no punda al pánico, podéis utilizar vuestro pintalabios o los ponéis en los mofletes, lo difumináis con los dedos y este pintalabios o este colorete en los mofletes va a durar muchísimo tiempo porque es en crema y además va a tener un look súper natural. Uno de mis problemas principales es tener siempre los labios demasiado secos y cuando me voy a poner un pintalabios se me quedan trozos secos, trozos de piel, se me quedan pintalabios en esas rayas. Una forma de siempre aseguraros de que vais a tener los labios perfectos y no secos ni con trozos de pieles es cada vez que os lavéis los dientes exfoliaros los labios con el cepillo de dientes en movimientos circulares o simplemente de un lado para otro y en cuanto terminéis poneros un bálsamo labial. Y el último truco que me parece que es uno de los mejores es lavar vuestras artículos, vuestras joyas de plata con pasta de dientes. Como podéis ver esta pulsera que no es mía, es de mi madre, se la he robado y no se la pienso devolver. Esta que la llevo siempre he puesto, nunca me la pito. De vez en cuando, pues con el uso, se oscurece un poquitín. Una cosa que podéis hacer es coger pasta de dientes, poner vuestra joya en la palma de la mano, poner un poquitín de agua y empezar a frotar, a frotar, a frotar, a frotar, a frotar y vais a ver cómo va a empezar a quedarse toda la pasta de dientes negra. Después la ponéis debajo del grifo, en el agua, debajo del agua y empezar a frotar igual hasta que no quede nada de pasta de dientes en la joya y veréis que la joya queda súper, súper brillante y completamente limpia y parece como que os la acabáis de comprar. Como habéis visto, los 10 truquitos son muy, muy fáciles y de una forma u otra os hacen la vida un poquitín más fácil el día a día y os sacan también de un apuro. Espero que os haya gustado este vídeo y sí, como digo, siempre no os olvidéis de poner un like. Por cierto, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información y también las dejaré por aquí y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!